te has preguntado si tu router wifi puede tomar nuevas funciones quizás una actualización no le caería nada mal sin embargo para hacer una actualización en un router wifi debemos tener cierto tipo de cuidado ya que una mala actualización puede provocar la desconfiguración definitiva del equipo pero para hacer todo esto y no morir en el intento vas a hacer todos los pasos tal cual como lo realizó en este vídeo yo soy michelly lópez y ahí está ese botoncito rojo para que te suscribas activa la campanita de notificaciones también te voy a dejar en la descripción de este vídeo todas mis redes sociales para que me sigas en todas mis redes sociales quiero darle las gracias como siempre a las personas que se han hecho miembros del canal aquí le quiero dar las gracias a noe michelle gracias no es por seguir formando parte de los miembros del canal también a mirco longa soto gracias mirco al también a sergio ortega gracias sergio a david alarcón muchas gracias david de igual manera quiero también darle las gracias en este vídeo a machine media y bueno darle la bienvenida a un nuevo miembro del canal que es arnold pro arnold que está en el nivel oro se hizo miembro del canal hace dos días muchas gracias arnold por el apoyo a todos ustedes muchas gracias por el apoyo por hacerse miembros del canal recuerda que en la descripción de este vídeo te voy a dejar el link para que te puedas hacer miembro del canal bueno vamos a iniciar con la actualización de nuestro router tp link en este caso voy a actualizar el tlwr741n que lo tengo por acá y tienen que ingresar a la configuración de su dispositivo router ok si no tienen conocimiento de cómo ingresar a este router oa su router tp link a través de su navegador que es donde tienen que realizar el acceso pues sencillamente van acá al inicio de su windows escriben acá cmd recuerden que el cmd ustedes van a colocar el comando ipconfig ipconfig y van a buscar el adaptador de red con el cual están conectados al equipo que si ustedes están conectados por cable el equipo tienen que buscar el adaptador de área local adaptador en este ethernet de conexión de área local ok pero si está conectado a través de una red inalámbrica ubican el adaptador de red inalámbrica bien y se van a fijar de esto que dice acá puerta de enlace predeterminada esa puerta de enlace predeterminada esa dirección ip así como usted la ve allí la va a ingresar en su navegador él automáticamente le va a pedir el usuario la contraseña pues ustedes ya conocerán el usuario la contraseña de su equipo y sencillamente le va a aperturar esta ventana una de las principales cosas que nosotros debemos fijar acá en status no lo dice pero también nos lo dice en la sección de system tool pero acá en status vean que nos da la versión del firmware y la versión del hardware del equipo ok en este caso la versión del hardware del equipo en la versión 5 ok esta parte esta información que tenemos acá en la versión es la información que vamos a necesitar para poder actualizar nuestro equipo ok primero el modelo del equipo y la versión de hardware del equipo que vean que el firmware que está utilizando es este que está acá esta versión que tenemos por acá ok antes de realizar esta actualización pues obviamente me veo la en la obligación de darles algunas recomendaciones porque realmente esto es un proceso algo delicado que en la cual que podemos también dañar el propio equipo ok y normalmente estas actualizaciones las hacemos para poder ver nuevas funcionalidades que pueda que en este caso se hayan agregado al equipo a veces nosotros vamos a configurar nuestro equipo pero realmente en nuestro equipo no tiene todas las configuraciones que generalmente debería tener y a veces pues optamos por actualizar el firmware para para nosotros poder ver si realmente aparecen unas nuevas funcionalidades de configuración o si el equipo toma nuevas funciones nuevas funciones ok muy bien ahorita pues le voy a mostrar esa parte ok pero entonces para realizar esta actualización le voy a dar algunas recomendaciones la primera recomendación es la siguiente la actualización de los equipos de los equipos de pelín no la pueden realizar conectados a una red a través de la red inalámbrica ok el equipo su computadora tienen que conectarla a través de cable al router ok no es recomendable realizar actualizaciones utilizando red inalámbrica porque la red de inalámbrica por lo general a veces tienen unos unos cortos espacios de tiempo en este caso que hacen caídas en muy corto espacio de tiempo y pues eso puede provocar que se interrumpa la actualización entonces pues ya vaya a tener problemas para poder obtener las mismas funcionalidades que antes obtenía ok entonces tenemos que estar muy pendientes de eso tenemos que conectar nuestro equipo router a nuestra computadora a través de cable segundo otra de las recomendaciones obviamente la alimentación el equipo el equipo tiene que estar conectado a la alimentación para que pues no vaya a haber ningún tipo de problema en caso no sé si el equipo está trabajando a través de baterías no sé de algo pues realmente tenemos que conectarlo directamente a la energía para evitar cualquier tipo de interrupciones a través de ok a través de la energía que en este caso vaya a estar realizando la actualización entonces vaya a fallar la energía y se vaya a pagar el equipo en ese caso tenemos también que tener mucho cuidado y pues la otra recomendación que le iba a dar pues obviamente debemos fijarnos bien en el hardware del equipo que es la versión 5 ok la versión 5 de nuestro hardware ok muy bien ahora con respecto al internet vamos a utilizar el internet para para algunas cosas nada más del resto no vamos a utilizar internet porque digo esto cuando nosotros hacemos una actualización en nuestro dispositivo normalmente si estamos conectados a la internet a veces tenemos aplicación en nuestra computadora que están haciendo descarga o que están descargando cierto tipo de actualizaciones y entonces eso también a veces tiende a interrumpir un poco en la actualización de los dispositivos entonces lo más conveniente es que primero vamos a utilizar el internet para descargar la nueva versión del firmware y luego entonces desconectamos del internet para entonces realizar nuestra actualización de manera correcta ok muy bien entonces ya tenemos entonces el firmware tenemos acá en la versión de hardware que es la que realmente nos interesa ok entonces tenemos acá que es la versión 5 siguiente paso vamos acá a la página de TP-Link es recomendable hacer esto a través de la página oficial de TP-Link ok no podemos ir a página de de terceros ya que pues obviamente yo no sé hacer responsable de lo que puedan descargar desde allí ok entonces tenemos que ir directamente a la página de TP-Link vamos acá a soporte y vamos a la sección de descargas en descargas vamos a ir acá y vamos a buscar el modelo de nuestro router en este caso el modelo como ya lo habíamos visto acá el modelo del equipo es el 741 ND que ese es el modelo entonces vamos a ir acá y voy a buscar el 741 por acá debería estar por aquí 741 ND damos clic allí y se nos apertura la ventana acá de descarga bien acá pueden ver que nos dice elija una versión de hardware recuerden que la versión de hardware que teníamos del equipo en la versión 5 ve entonces tenemos que elegir la versión 5 de nuestro equipo que muy bien una vez que ya le damos la versión 5 nos aparecerá estas opciones acá vean que acá no aparece firmware acá simplemente vamos a darle clic acá donde aparece firmware si no nos aparece absolutamente nada aquí que por ejemplo nos aparece esta opción para descargar el firmware pues quiere decir que no existe no existe actualización para esa versión de hardware ok en ese caso no podemos hacer absolutamente nada ok porque la versión de hardware del equipo tiene que estar pues obviamente acá seleccionada la versión de hardware del equipo no podemos colocar la versión por ejemplo la versión 6 ok porque nuestro equipo tiene es la versión número la versión 5 ok entonces tenemos que tener cuidado con eso la versión 5 bueno me aparece acá el firmware simplemente damos clic acá en el ok bueno acá entonces nos aparece ya la versión vean que acá tenemos una versión que tiene el 2015 mes de noviembre día 2 y acá hay una del 2015 mes de marzo 2002 mes de marzo día 12 perdón la más actualizada es esta que tenemos acá obviamente vamos a descargar esta nueva función vea que acá que dice que las modificaciones que tiene es que agregaron funciones para ipv6 y acá en número 2 tiene también funciones para el filtrado mac inalámbrico que lo que tenemos que hacer es muy sencillo vamos a descargar esta nueva versión que está acá ok una vez que la descarguemos la llevamos acá a una carpeta en este caso la deja acá en una carpeta donde tengo algún sistema operativo simplemente damos clic acá en comprimir extraer aquí vamos a esperar a que descomprima el archivo abrimos esta carpeta y acá nos aparece el archivo que acá nos aparece el archivo muy bien muy bien ya tenemos el archivo y vamos entonces a realizar la actualización como ya le había dicho en la previa pues si ustedes quieren pueden desconectar el internet porque ya obviamente ya el archivo ya lo tenemos descargado o pues sencillamente dejan conectado su internet realmente en los archivos de actualización de firmware generalmente no pesan mucho pesan 3.5 mega ok pero la recomendación que si le había dado la primera recomendación de las conexiones por cable es así la tenemos que mantener ok obligatoriamente tenemos que mantenerla lo de la conexión a internet pues ya eso es opcional vamos acá a system tool y en system tool vamos a ir a la opción de firmware upgrade y acá sencillamente vamos a seleccionar el archivo que ya hemos descargado damos clic acá simplemente buscamos la carpeta donde está donde está almacenada pues la versión le damos clic acá en este archivo y simplemente damos acá en abrir y ahí pueden ver que se ha cargado el archivo una vez que ya hemos cargado el archivo sencillamente lo que hacemos es darle aquí a este botón de upgrade y listo automáticamente cuando ya realice la actualización el equipo quizás se va a reiniciar solo ok si no se reinicia solo bueno sencillamente ustedes también lo pueden reiniciar y bueno después que el equipo haya reiniciado pues van a observar pues en status o acá en la sección de system tool van a poder chequear la nueva versión del firmware y pues obviamente la van a poder notar las nuevas actualizaciones que se han agregado dentro del equipo eso es todo lo que debemos hacer para actualizar el dispositivo realmente no es nada complicado solamente tenemos que tener cierto tipo de cuidado primero en la alimentación del equipo y segundo también en la conexión que vamos a elegir para poder hacer la actualización es decir la conexión que tenemos que elegir que tiene que ser obligatoriamente por cable ok no podemos hacer actualizaciones a través de la red inalámbrica bien entonces espero que este vídeo les sirva de mucho a todos y bueno nos vemos en la próxima chao chau